bienvenidos a pure aqua los sistemas más avanzados para osmosis inversa tratamiento de agua y purificación en el mundo estamos en santa ana california instalaciones de pure aqua donde estamos a punto de mandar un sistema de osmosis inversa de agua salada hacia la región del caribe el sistema está compuesto de pretratamiento la osmosis inversa y también está integrado en una plataforma de contenedor para ser utilizado dentro de él el sistema está diseñado para tratar 15 mil galones de agua por día el sistema cuenta con dos dosificadores químicos uno de anti escalante para preservar la vida de las membranas y otro de ph para dosificar el agua una vez que haya sido una vez que salga limpia para ajustar el ph también contamos con un filtro multimedia de 30 pulgadas de 30 pulgadas que se va a encargar de remover los sólidos disueltos del agua tenemos también dos filtros de cartucho uno de 25 micras y otro de 5 micras para proteger la bomba del sistema la bomba es de la compañía danfoss y es de hacer inoxidable duplex igual que toda la tubería de alta presión es de hacer inoxidable duplex la tubería de baja presión es de pvc los manómetros de este sistema traen un diafragma para protegerlos del agua salada y el sistema cuenta con varios componentes como midores de flujo midores de presión varios sensores para medir los parámetros del agua y todo es controlado mediante un microprocesador como dije anteriormente está diseñado para ser utilizado en un contenedor con paredes de aislamiento térmico tiene su aire acondicionado y también sus luces y su piso antiderramante como dije el sistema es para tratar agua salada todo está dentro de un contenedor para facilitar el uso del cliente tenemos pretratamiento el tratamiento de orgasmosis y un post tratamiento y va a ir hacia el caribe para tratar 15 mil carnes de agua por día gracias y 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 gracias por usar pure aqua como su fabricador principal y